Muchas gracias, ¿sí? Bueno, siendo las 9.44 del día 28 de febrero, vamos a dar inicios. Este es el de los trabajos de la Comisión de Justicia Permanente de la Ciudad Pública y Patrimonio Municipal, siendo la riqueza en la sexta sesión ordinaria que se lleva a cabo aquí en la oficina de sindicatura, ¿sí? Con la siguiente orden de día, lista de asistencia, me van a permitir la lista de asistencia, y empiezo con el requerido a la Guadalena Martínez Rubalcárez. Cíndico Municipal, Magalí García S. Compré. Presente. Regio Hernándalo Ortega Palafox. Presente. Su servidor Jorge Jesús Párez Párez. Y regiadora Daniela Magdalena Bernalino Párez, no ha llegado por el momento, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí acompañado a la encargada de la tesorería, la encargada Ana María. Gracias. Muchas gracias. Y la abogada de la Comisión de Hacienda, la abogada Gabriela. Y tenemos aquí al director técnico, director administrativo, que así es como están en la organizada, al joven abogado, pues sí, Hacienda, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Tenemos la lista de asistencia, pero el que oscuro ya queda comprobado en su caso, pasamos al punto número 2, que es presentación y en su caso, aprobación del plan de trabajo para los bienes de 3, asunto 3, asuntos varios, número 4, clausura. El número 4, el número 2, es el trato de trabajo que queremos presentarles. No sé si hay alguna notificación en su orden del día. Si no hay otro, entonces, ¿cómo se puede hacer la aprobación del orden del día? No sé si se van a levantar, por favor, levanten la mano. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, pasamos al número 2, es presentación y en su caso, aprobación del plan de trabajo 2023. Deja, les platico, les acabamos de entregar ahí, y les platico a grande rasgo lo que tiene ahí, lo que voy a platicar, lo que viene, viene la integración de la comisión, vienen las atribuciones que parte del reglamento, las ponemos ahí, algunos efectivos generales, visión, efectivo del marco de la comisión de inicia, vienen señalados ahí, y viene una introducción. Voy a decirlo así, el meollo del asunto, o la parte fundamental, son las acciones de la comisión de inicia, que me voy a pasar a la página 9, que esas las voy a leer una por una, y vamos a, para que conozcan cuáles son las acciones. Dice, página 9, 4.6, acciones de la comisión de inicia para el 2024-2023. Dice, promover proyectos, reglamentos y actividades que optimizan en el funcionamiento de la sigla pública municipal. Impulsar el uso de la tecnología para mejorar el servicio especialmente de la ciudadanía. Implementar proyectos que tienen de acción para la creación de políticas públicas y el reglamento necesario. Y empezamos con eso, impulsar proyectos que tengan confiar la mejora regulatoria del gobierno, atendiendo lo previsto en la ley de mejora regulatoria. ¿Qué menciona la política pública? ¿Qué regulan y abarcan procesos sistemáticos de análisis, revisión y creación de eliminación de normas y trámites de requisitos para enfrentar y agilizar los elementos que deben organizar los ciudadanos ante las autoridades administrativas, estatales y municipales, orientando la certificación de las razones de trámites y servicios? Dicha ley tiene como finalidad facilitar la vida de la gente para que se resucitenciar. A, plenitud de antonomas claras, trámites sencillos y logros eficientes y en qué reglaciones se esperan generar beneficios superiores a los costos que produzcan en el máximo bienestar de la sociedad. Número de la regulación propuesta, B, reglamento de reclomeraciones, percepciones, tabuladores de servicios públicos, que es el reglamento de la prestación de servicios públicos municipales, transparentar el manejo de la nómina, garantizar las prestaciones de servicios públicos, inexistente reglamentación y algunos en casos de expresionalidad en los movimientos del personal. A ver, aquí algo bien importante. Este reglamento ya lo había presentado el año pasado como propuesta y en la sesión, recuerdo, el regidor de Alabra que se me comentó oye, pero no tiene un tabulador y les comentaba, yo creo que le contesté, dije, no lo tenemos, pues lo vamos a hacer. Ya se aprobó el tabulador ahora en la ley de egresos. Entonces, vamos a meternos ahora este año a trabajar este reglamento de reclomeraciones. ¿Cuál es la finalidad? Efectivamente, acortar todavía más la expresionalidad. Es decir, ¿quién dice, por ejemplo, qué plaza se va a crear o qué tabulador se va a eliminar o qué categoría? En este tabulador, ahora sí que ya tenemos el tabulador, y es la base fundamental para trabajar este reglamento, vamos a definir ahí las facultades de quién determina estos detalles. Hubo, por ejemplo, ustedes sabrán que hubo compañeros sindicalizados, en el que les voy a hablar del caso, que no les gustó la categoría que les dieron. Desgraciadamente fue muy duro la forma con la que se trabajó, pero con este nuevo reglamento se va a señalar ahora sí los movimientos hacia arriba o hacia abajo, si en dado caso se necesitan hacer. ¿Y quiénes son las facultades? Ahí se propone un consejo técnico que vamos a retomar para que tengamos la idea de cómo trabajar. Entonces, esa es la propuesta para trabajar en esta Comisión de Hacienda que va a estar a largo, esperamos que a finales de diciembre, en el nuevo reglamento de ingresos, ya salga esa propuesta. ¿Sí? Continúa. Bueno, sí, me aprecio el comentario. En este tema de este reglamento de remuneraciones, la realidad es que nos parece sumamente importantísimo determinar las bases sobre las cuales se otoran cada prestación que tienen los servidores públicos, de la forma que se asignan, cómo se asignan, quién se asignan, cómo se asignan, cómo se modifican todo el proceso, dado que existen algunas incluso que están en la condición de tener el trabajo, así es. Y se tendrá que ver esto si se trabaja en la parte. Se tiene que trabajar en la parte. También, ese tabulador, es decir, el tabulador te dice las categorías y los números, entonces, ¿quién va a distinguir una categoría de las acuerdas aprobadas? Ahora, con la pobreza está el tema de la plantilla y tiene cierta cantidad de plazas y de la forma de creación o supresión que bien mencionó, pero también hay una serie de movimientos internos que requieren la movilidad de esa plantilla, que en su momento igual lo comentamos y de repente sí hay que dejarlo en un lugar plasmado cómo se hace todo este proceso. Un buen ejemplo de aglomeración muy clara, por ejemplo, desde lo que hemos aprobado en este gobierno, no sé si se hacía antes, pero este gobierno en diciembre ha dado un voto también hay uno de 400, ¿cuándo fue el...? ¿400 fue? A los sindicalizados. A los sindicalizados, entonces, ahora los de confianza se terminó, alcanzó. Por ejemplo, ¿quién determina ese bono? En realidad no tiene que determinar el reglamento como tal, esa es la propuesta. Es decir, este tipo de situaciones no es un contrato colectivo al que trae ese bono, viene siendo también alguna parte discrecional, parte del gobierno que tiene esa facultad con el que le queda algún dinero sobrante de lo que viene siendo el capítulo 1.000 y ese tipo de organizaciones debe quedar bien claras quién las da, quién no las da, y por qué las da, ¿sí? Sí, y me gustaría también aquí, confiante, hermano, aquí a la compañera de la María que les tocó y me llamó mucho la atención el tema de las auditorías federales, yo no sé, en la parte de la historia de ustedes que han estado ahí toda la vida, creo que no había llegado, no te habían quitado el tema de la nómina, en esta ocasión, precisamente, parte de los requerimientos adicionales que sigue siendo el dato que los tabuladores, los perfiles... Gracias. 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 cuando se presenta el presupuesto de pesos se presenta la iniciativa que no se trabajó todavía faltan algunos detalles no sé, contadora, no referirse bien a la propuesta si alguien tiene unos formatos dentro del fondo de los volventes, no lo recuerdo actualmente tenemos formatos y hay una pequeña alusión en el reglamento de compras que dice actualmente en las definiciones dice que el fondo revolventes para gastos vigentes y de baja cuantía sin embargo ya por las necesidades y los cambios en la ley de compras que se operaron en algunos meses pasados una de las salidas importantes de gastos para las dependencias tendrá que ser el uso de fondos revolventes pero tenemos que regularlos, porque hay condiciones que si se pueden comprar los fondos revolventes que no se pueden comprar los fondos revolventes cuáles son los montos de gastos máximos de fondos revolventes cómo se controla porque pues estamos hablando de una cantidad mensual que se podría asignar a las dependencias y que pues que el techo obviamente aun cuando en el presupuesto se establece 40 mil pero si el departamento no da para 40 mil es por supuesto que se tendrá que poner una cantidad suficiente que no rebase su techo o presupuestal entonces si requiere todo un análisis que acuerde y esta ya está la propuesta pero esta también va amarrada con lo que viene siendo el número de que nombre la relación propuesta de reglamento de visión de servicios de arreglamentos de compras gubernamentales que efectivamente no puede existir fondos revolventes sin el reglamento de compras gubernamentales va de la mano la propuesta que se hizo y también se presentó el año pasado la voy a tener que modificar porque nos hemos dado cuenta que faltan muchísimas cosas no es realmente lo que necesitamos necesitamos más y entonces se va a pasar una nueva propuesta porque no se necesita más de lo que creímos que se iba a manejar ¿no? entonces son esta es otra de las prendidas que están para modificación para este año y quiero señalar la incorporación aquí a la comisión de hacienda de la regidora Tania que se conforme con nosotros muchas gracias regidora y bueno cuando estamos hablando por ejemplo implementar nuevos reglamentos para promover la cultura de la paz e igualdad dentro de la organización pública analizar reglamentos manuales y disposiciones juridicas correspondientes al municipio entonces prácticamente eso sería lo que se trabajaría en este año 2023 como como esas tres propuestas principales de 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 movimiento y no sé si tengan alguna otra propuesta no sé si se va a trabajar en un tema muy específico al tema de esta comisión la analizar el gobierno se va a implementar una nueva un gobierno para promover la cultura de la paz fíjate que lo puse ahí así la verdad lo hacía lo pude ganar porque con suencia con suencia creo que alcanzó no estar que la cultura de la paz no viene aquí en la comisión de hacienda o no sé cómo vamos nada o lo puedo justificar porque para tener por sus carros y que se caben pero no es el fondo del asunto la cultura de la paz no es el fondo del asunto de la comisión de hacienda en la realidad entonces voy a suprimir el inciso ahí y el ley en realidad es un resumen por si me hizo falta algo a mí lo vamos a ver así es ¿sí? ¿esos no sé algún otro tema pendiente contadora que usted quiera ver este año? sí mire aquí hicieron ustedes alusión en algunas otras decisiones de la comisión que me tenía en todo caso que se pudiera realizar un análisis este con respecto a por ejemplo el tema de todo el procedimiento para análisis del presupuesto sin su momento o sea fíjense que estuve yo realizando regulaciones con este respecto en otros municipios la realidad es que no hay regulaciones caras están ambigües y yo creo que se ha ido haciendo como un copy paste de otras más sin embargo este normalmente queda de un tiempo pues de de cómo se trabaja esta parte del presupuesto y una observación que hicieron en una de las situaciones anteriores es el tema de las de las compras de las inversiones el monto para pasar esta comisión el asunto es que las inversiones se han estado haciendo con ingresos excedentes y en muchas ocasiones pasar un tema a la comisión por ejemplo sería en todo caso mencionar equipo de voto mencionar vehículos solamente vehículos sin moto por la dificultad que tiene establecer techos y al momento que se va a los temas de la conciencia yo no tengo ningún inconveniente de que esto pudiera llegar a los niveles que ustedes deseen sin embargo pues en su momento pudiera quedar al final en el tema de ser que quieran cuando vimos los movimientos excedentes que si pasaban otra vez si los pasamos pero terminar yo sí coincido en el tema de que si ya llegamos con excedentes esos nuevos excedentes si se deben de volver a pasar con un proceso que no se estaba haciendo porque lo hacíamos al terminar y no de alguna manera para transparentar si tenemos excedentes y ya lo sabemos si lo vamos a gastar conforme lo que señala la vez en esa inversión podemos de una vez pasarlo directamente a la producción y ya va de una vez los excedentes y no esperamos al último esa parte yo lo veo bien o sea transparente más y es cierto no todo lo que se pasa oye pero es que el comité de compras bueno no no integramos el comité de compras como tal pero si sabemos que hay un dinero que estamos autorizando para que el comité de compras lo utilice a través de lo que el ayuntamiento autorizó esa parte que ustedes están mencionando también considero y lo que se mencionó entonces sería más bien una modificación siempre presupuesto de egresos en virtud de la notificación que dice el ingreso del estado o sea de la cantidad de recursos que podremos acceder este año en todo caso mejor sería una modificación una modificación entonces quedaría una modificación así como lo está planteando sería una modificación siempre nada más anterior anterior no después antes 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 de ejercerlo entonces casi ya estaríamos en ese supuesto probablemente para este mes de marzo lo tenemos por ahí esa sería la idea y acompañado de lo que dijo todo esto que pagamos no pasó pues no pasa y lo estamos pasando apenas pero creo que efectivamente yo sí me quedo con esa sensación de que es más bien si ya tengo los excedentes mejor las autorizo ya si ya sé que ese dinero va para la versión pues entonces es más fácil mejor lo presentamos como una modificación entonces ¿cómo puedo como lo acomodo? ¿cuál sería la idea? ¿con toda una reacción de excedentes para modificación de presupuesto? pues es una modificación más de modificación de presupuesto pero no sé cómo sería no le veo más bien es ordinario como cualquier modificación así como está planteado y justamente hago la solución de la comunicación que se hiciera la última vez y yo se le hago como es prudente que en todo caso sea finalmente es para que mejoren las capacidades de todas las independencias claro probablemente les temer si estamos pasando ¿no? sí 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 no sé si hay alguna situación bueno entonces si no hay más vamos a entrar entonces pongo su consideración aprobar este plan de trabajo para los 23 los que estén de acuerdo no puedo levantar la mano ¿sí? muchas gracias entonces vamos al punto 3 quizás son todos los normales la usura este vamos a dar los trabajos a la crisis de esta muchísima sesión de la Comisión 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 muchas gracias